Un ciudadano al que le cobraban 500 mil pesos por vacunarlo en un puesto de inmunización en Florida Blanca calificó el hecho como un abuso contra la comunidad. Abusar de la gente de esa manera no está bien. Es gratis para todos los colombianos. Hacer negocio con eso no tiene nombre. Simplemente es abusar. Al respecto, la secretaria de Salud, Olga Lucía Caballero, se refirió al polémico caso que se ha hecho viral en las redes sociales. Que es en la Santo Tomás. Sin embargo, al tener nosotros conocimiento del tema, la alcaldía de Florida Blanca pone en conocimiento a la fiscalía, que es el ente competente judicial, para iniciar el proceso de investigación si estos hechos son verdaderos o son falsos. La funcionaria enfatizó en que la vacunación es gratuita y ante alguna anomalía que se advierta, lo importante es denunciar directamente ante las autoridades competentes. Que aquellas personas, si lo están haciendo, que le oferten una vacuna por una ganancia económica por personas inescrupulosas, tengan en cuenta que si les van a aplicar, no saben que le van a aplicar. ¿Qué sustancia han aplicado a su organismo y que están imponiendo en riesgo la vida de las personas? La alcaldía de Florida Blanca dejó claro que ha seguido estrictamente los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto a la asignación y distribución de vacunas a sus IPS vacunadoras, que son certificadas por la Secretaría Municipal.